Un ataque sicarial en el sur de Cali dejó a una mujer muerta y otra herida. Las autoridades buscan a los responsables de este crimen. Las dos mujeres llegaron hasta esta vivienda en el barrio Puertas del Sol, oriente de Cali, y cuando se bajaron de su vehículo, fueron interceptadas por dos hombres que les dispararon desde una motocicleta. Una de las mujeres murió y la otra está hospitalizada. Simplemente cuando salí que corría la gente y yo vi nomás eso. Corría la gente y cuando me asomé ahí, que no que le habían dado a Paola y a la muchacha. Sí, hace como 15 días llegaron dos personas en una moto con una mujer y tuvieron una discusión con la osisa. Y tuvieron un problema y ya desde eso no volvió a saber nada, ya cuando ayer que apareció muerta. Las autoridades no descartan que se trate de un caso pasional. Todas las indagaciones y el material probatorio hasta el momento recolectado indican presuntamente que se trata de un hecho pasional. La intolerancia y que hoy en día hay mucha inseguridad aquí en la ciudad y que no tienen respeto sobre la vida de nadie. Hoy en día por cualquier peso hacen el mal a cualquiera. La policía investiga para dar con los responsables del ataque sicarial que dejó una mujer muerta y otra herida.